A Mayling, felicidades por el Día del Niño. Anaí, muchas felicidades. Gracias por enviarnos la fotografía a Radio Actualidad. Beisha Nayara, también nos envió su fotografía. Gracias por estar con nosotros. Benjamín Omar, felicidades por el Día del Niño. Gracias por estar. Caleb, Gladys y Yaser, felicidades por el Día del Niño. Gracias por enviarnos. Ahí está César David, ese es mi niño. Felicidades. Damián, también. Ahí está Damián. Muchas felicidades a Damián en este Día del Niño. Dana, muchas felicidades por el Día del Niño. Daner, Gael, también nos envió su fotografía. Muchas felicidades por el Día del Niño. Dante, Dante también nos envió su fotografía a su mamá. Muchas felicidades. Naomi, también está presente en este grupo de saludos. Gracias por ver el Día del Niño.